Voy a hablar acerca del manejo posoperatorio de la enfermedad de Crohn's y su manejo. Estos son mis conflictos de interés. Voy a hablar brevemente acerca del curso natural de Crohn's después de cirugía, los factores de riesgo para la residua de Crohn's después de cirugía, y luego hablar de manera práctica acerca de los medicamentos. Y al final voy a darles un algoritmo. Es posible que hayan visto este en algunas presentaciones acerca de cómo yo abordo el Crohn's de manera posoperatoria. Entonces, consideremos la cirugía, sabemos cuáles son los factores de riesgo para la residua, miramos cómo prevenimos el Crohn's después de cirugía, y luego también cómo monitoreamos. Y una cosa que voy a decir para comenzar es que algunos pacientes van a cirugía por Crohn's y tienen residua muy lentamente y a lo mejor no necesitan medicamento después de la cirugía. Ese es un concepto que estamos comenzando a entender. También sabemos que antes del año 2000, las tasas de cirugía en enfermedad de Crohn eran de más o menos el 50%, cerca de la mitad. Ahora sabemos con un mejor uso de medicamentos más tempranamente que las tasas de cirugía son de más o menos un 25%, no son de cero. Y eso significa que todos ustedes en esta sala han visto muchos pacientes con enfermedad de Crohn's que se van a someter a una resección iliosecal y una anastomosis primaria. Y se quedan preguntándose si le damos al paciente tratamiento de la cirugía o si esperamos. Y esta es una diapositiva que también seguramente han visto antes. Sé que yo ya la he presentado en varias reuniones, pero esto les da como la comprensión. Imagínense esta flecha roja. Ahí es donde el paciente tiene la cirugía. Luego el reloj hacia la residiva comienza muy corto tiempo después de la cirugía. Y ha habido estudios que han mostrado que hasta una semana después hay residiva histológica. Al año hasta 90% tienen residiva endoscópica. Y con el paso del tiempo, cuando el paciente comienza a tener síntomas, a menudo van a requerir otra cirugía porque tienen una complicación. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo lo abordamos? Consideremos primero los factores de riesgo para la residiva, porque no todo paciente de Crohn's, no todo paciente de enfermedad intestinal inflamatoria es igual, y esto lo sabemos. Esta es una tabla que implementamos para una publicación. Muchas palabras, no tienen que leer todo. Yo les voy a dar lo específico. A la derecha tenemos los diferentes factores que predicen la residiva, y esto lo estamos aprendiendo, pero esto es seguramente lo más completo, la comprensión de factores de riesgo más completa. ¿Cuál es el factor de riesgo número uno para la residiva después de cirugía? No es el paciente que ha tenido su primera cirugía, sino que llegan y están a punto de tener su segunda, tercera o cuarta cirugía. Sabemos que los pacientes que tienen cirugía por recurrencia son el factor de riesgo más alto, y para mí seguramente este es el grupo de pacientes que deberíamos considerar para medicamento posoperatorio. El otro es el comportamiento de la enfermedad, el paciente que se presenta, por ejemplo, con un absceso, con una fístula, con complicaciones penetrantes. Ahora, una excepción debería mencionar. Cuando hablamos de enfermedad penetrante, todos hemos visto, y estoy seguro que ustedes han visto esto también, un paciente con una estrechez, con una estrechez muy apretada. La presión se va añadiendo como un balón por encima de la estrechez y le sale una fístula. Eso podría ser diferente que una verdadera complicación libre penetrante, pero lo coloco como factor de riesgo. Y la final, que sabemos que es un factor de riesgo alto, es el tabaquismo activo. Pero hay varios otros factores de riesgo que se han mirado, otros factores de riesgo que han sido identificados. Este fue un estudio en el 2017 con la AGE, yo fui parte de las guías y de las rutas, hicimos una revisión técnica de todos los estudios con enfermedad de Crohn's. Y voy a darles el resumen. Este es un resumen de todo lo de Crohn's y lo dividimos en bajo riesgo de recurrencia y alto riesgo de recurrencia. Bajo riesgo de recurrencia, la primera cirugía, no fumadores, no hay enfermedad penetrante. Han tenido la enfermedad durante muchísimo tiempo, una progresión muy lenta. Y en esos pacientes el riesgo de recidiva es bajo, no es de cero, pero es bajo. Alto riesgo, más jóvenes con enfermedad penetrante en su segunda o más cirugía. El grupo de arriba a lo mejor no requiere tratamiento, pero lo monitoreamos y voy a llegar a eso en un momento. El monitoreo es imperativo en el Crohn's postoperatorio. Esto es muy importante. El alto riesgo, estos son los pacientes en donde yo pienso que hay que pensar en los medicamentos. Así que, ¿cuáles son las dos opciones? Tenemos un paciente que está viendo en el consultorio, volvemos a trabajar el lunes, regresan, han recibido cirugía y piensan, espero para los medicamentos o inicio un medicamento. Y esas son realmente las dos opciones, por lo menos que tenemos hoy en día. Así que, ¿esperar a ver versus actuar ahora? Consideremos el estudio POKER. Seguramente están familiarizados con este, pero en caso de que no lo estén, muy brevemente se los voy a explicar. Este se realizó por el grupo de Michael Kams, publicado en el Lancet hace varios años. Y puesto de manera sencilla, la comparación entre los dos grupos fue esta. Un paciente tenía una resección en cirugía y una anastomosis. Un grupo, seis meses después de la cirugía, tuvo una colonoscopia. El otro grupo solo tuvo una colonoscopia 18 meses después. A los 18 meses compararon el riesgo de la recidiva. Así que una colonoscopia temprana versus esperar a los 18 meses. Realmente se fue el estudio. Todos los pacientes recibieron metronidazol. Si el paciente había estado en tiaupurina, les daban adalimumab. Pero sí había algo de tratamiento. Pero la verdadera pregunta era esperar o observar tempranamente. Miraron el bajo riesgo de recidiva y el alto riesgo. Y no voy a entrar más en más detalles. Así que en esto, en las barras rojas, las barras rojas muestran recidiva endoscópica. Las barras grises son remisión. Y lo que se encontró en este estudio, los pacientes que habían tenido la colonoscopia a los seis meses y si tenían recidiva a los seis meses, el medicamento se optimizaba o se cambiaba el medicamento. Entonces, se miró a los seis meses y se hizo un cambio si se veía la recidiva. Ese grupo tuvo recidiva el 49% a los 18 meses. El grupo que no recibió la colonoscopia a los seis meses, no querían ver, querían esperar a los 18 meses, tuvo una tasa de recidiva más alta. Y otra cosa de este estudio, y no voy a entrar en los detalles, pero hicimos un análisis acerca de esto y encontramos que la adalimumab, en los pacientes que recibieron adalimumab, tuvieron una recidiva mucho más baja que los que tenían teopurinas. Creo que lo vieron ayer y seguramente estamos aprendiendo que las teopurinas tienen un beneficio mínimo en la enfermedad de Crohn posoperatoria. Bueno, ahora dirán, si utilizamos medicamento, ¿cuál utilizamos? ¿Qué medicamento deberíamos utilizar? Coloqué en una tabla, ven, clic, y yo tenemos varias revisiones en esto. Y aquí tenemos todos los diferentes medicamentos que tenemos para prevenir el Crohn posoperatorio. Pueden ver cosas como cúrcuma, vitamina D, ahí tienen, pero los dos medicamentos que tienen el mayor beneficio, y les voy a mostrar los datos, hasta ahora habían sido los anti-TNF, pero muy recientemente el vedolizumab, y podrán haber escuchado del estudio Reprivio, que voy a revisar en un segundo. Pero estos son todos los datos. Y una cosa que voy a mencionar, pueden ver el metronidazol también, y es interesante que el metronidazol puede prevenir el Crohn posoperatorio. Seguramente todos ustedes, incluso no hay que ser investigador, se preguntarían si este es el microbioma, es algo acerca de la bacteria en la anastomosis que da el Crohn residuante, y al tratarlo con un antibiótico como metronidazol, podría disminuir. Y los dos problemas que he visto con el nitromidazol, incluso en dosis bajas, pues los pacientes no lo toleran muy bien, esa es la primera cosa. Y la segunda, cuando uno suspende el metronidazol, el Crohn recurre. No es que uno le dé a un paciente metronidazol en tres meses y que prevenga el Crohn de largo plazo. El paciente tiene que mantenerse recibiéndolo. Entonces, han visto seguramente esto. Estos son estudios en los que yo estuve involucrado hace varios años, y hemos hecho una serie de ellos. Inicialmente, cuando yo estaba en el estudio pequeño que hemos realizado, donde las tasas de recurrencia, el placebo lo tenemos en rojo, infliximab lo tenemos en amarillo, mirando la residiva endoscópica al año. Y estos fueron pacientes de muy alto riesgo, fumadores, múltiples cirugías, fístulas, el grupo de riesgo más alto que uno pudiera encontrar. Y seguramente por eso veíamos una diferencia tan alta. Sin embargo, ese estudio de 24 pacientes condujo a una serie de otros estudios de etiqueta abierta. Aquí pueden ver el antitnf, esta columna de antitnf en azul y maximab, en blanco adalimumab. Y pueden ver el antitnf en el medio, y luego el control a la derecha. Y creo que pueden ver que hay una serie de estudios que han demostrado que el antitnf puede prevenir el Crohn después de cirugía. Y esto condujo y yo lideré este ensayo. Este se llamaba el estudio Prevent para Crohn posoperatorio. Y el estudio Prevent era para mirar cómo prevenir el Crohn utilizando infliximab versus placebo. Nosotros, en Estados Unidos, recuerdo la compañía que produce infliximab en esa época era Johnson & Johnson, ahora es Johnson, y quería tener una indicación de la FDA en la etiqueta para infliximab. Y fuimos a la FDA y le preguntamos a la FDA, le dijimos, nosotros queremos un desenlace de recurrencia endoscópica. Hacemos lo que queríamos. Y la FDA dijo, no, tiene que incluir la residiva clínica y no solamente la endoscópica. Y pasé al líder principal en Johnson y dije, va a ser un estudio negativo, va a ser un estudio negativo, y no van a recibir la indicación. ¿Y por qué? Y Pablo sabe esto. Porque toman un paciente con Crohn, hacen la cirugía, se hace la anastomosis, y generalmente se sienten maravillosamente bien, se sienten muy bien, y tienen muy pocos síntomas durante años, incluso si tienen residiva endoscópica. Entonces, si uno mira los síntomas clínicos, seguramente ese no es un mensaje para todos ustedes, los que están diseñando ahora estudios, porque ahora sabemos que los síntomas clínicos no deberían ser el desenlace primario, pero estamos haciendo. Así que el desenlace primario en azul es el placebo, y tenemos las 76 semanas a la izquierda. Solamente enfóquense en el lado izquierdo, y el gris es infliximab. Y pueden ver varias cosas acá. Las tasas de residiva, miren el placebo en azul, miren la barra azul, es muy baja. No tienen que hacer nada, y muchos pacientes se sienten bien, incluso si tienen residiva endoscópica. Y la otra cosa es el valor P, que era de 0.09. Ahora, no sé cómo van a traducir esto en español, pero esto es algo que he compartido con algunas personas en el auditorio. Hubo un país que no fue Colombia, no en América Latina, que si excluíamos ese país, fue algo muy extraño, resultados muy discrepantes en ese país. Si excluíamos ese país, el desenlace primario se hubiera cumplido y tenían muy pocos países. Entonces, es muy interesante para aquellos que diseñan ensayos muy grandes, puede haber mucha frustración, porque no se puede controlar todo. Sin embargo, el desenlace primario no se cumplió. El desenlace secundario fue, y esto es residiva endoscópica, pero esto es lo que todos ustedes siguen en sus prácticas, placebo en azul, infliximab en gris, y pueden ver la diferencia estadística, que es significativa. Así que creo que siguiendo hacia el futuro, nos estamos enfocando en endoscopia como el desenlace primario para la mayor parte del trompo suoperatorio. Ahora, eso era infliximab. Y a propósito, solo quiero que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han estudiado, escuchado del repreview? Veo algunas manos que están subiendo, pero no muchas. Y esto es nuevo. Lo que voy a mostrarles ahorita, esto se acaba de ver, creo que en los últimos meses. El reprevio mira el vedolizumab como medicamento principal después de cirugía para prevenir la residiva. Desenlace primario, punto primario a los seis meses, que era la iliocolonoscopia, mirando la endoscopia. Y luego hicieron varias cosas, pero a propósito de presentar estos datos, morado es vedolizumab, gris, placebo. Y luego estamos mirando las tasas globales de residiva endoscópica y remisión. Y miren la derecha. Creo que pueden ver una gran diferencia entre la remisión endoscópica con vedolizumab muy alto y el placebo muy bajo. Y les voy a contar cuál es mi opinión hoy. Yo creo que cualquiera de los medicamentos que tenemos son efectivas para prevenir el crón posoperatorio, aunque los estudios no se han realizado. No lo puedo demostrar, pero el antitnf, el vedolizumab, seguramente son medicamentos. Si uno retira todo el crón con la cirugía, tienen una anastomosis limpia y saludable y les inician un medicamento, seguramente vamos a ver tasas muy altas de la prevención de la residiva, pero este es el estudio reprevio. Pueden todos sentarse ahí y decir, bueno, Miguel, es mejor infliximab o vedolizumab. No tenemos estudios cabeza a cabeza. Y ahora voy a hacer algo muy malo, muy malo en términos de la metodología, pero voy a mostrarles los datos uno al lado del otro, aunque esto no es un cabeza a cabeza, pero es interesante para poder contextualizarlo. A la derecha tenemos el prevent de infliximab y recuerden que a la izquierda tenemos el placebo en azul, el infliximab es el gris, a la derecha tenemos el reprevio y en este caso el placebo es gris y el vedolizumab es el que es púrpura. Si miramos a través de esto, las tasas de la recurrencia o residiva clínica son muy bajas, cerca del 20%. Eso es bueno de ver en dos estudios, muy baja residiva clínica, cerca del 20%, que seguramente no es tan significativo porque no vemos diferencias entre el placebo y el tratamiento activo. Pero, ¿qué pasa con la parte endoscópica? Voy a mostrar las áreas en rojo y aquí es donde creo que uno comienza a ver una diferencia entre el tratamiento activo y el grupo de placebo. Y vemos lo mismo esencialmente a la izquierda en prevent que a la derecha con el vedolizumab. Lo coloco arriba, simplemente los porcentajes en cuanto a la residiva endoscópica de los dos. Y la razón por la que esto es malo es porque no deberíamos comparar entre estudios, pero todos estamos sentados aquí en el podio y decimos, es malo, pero lo hacemos y mostramos los datos. Pero creo que es útil simplemente para tener este contexto. Yo creo que lo más importante, y pueden simplemente mirar el título, lo más importante aquí es el momento a la iniciación. En mi práctica, a las cuatro semanas, si voy a iniciar un medicamento, después de las cuatro semanas de cirugía, si esperamos mucho tiempo, después estamos tratando enfermedad de Crohn's recurrente. Entonces, si me preguntan cuál es el momento más óptimo para iniciar un medicamento después de la cirugía, es dentro de las primeras cuatro semanas. Eso es lo que nosotros hemos encontrado, la mayoría de nosotros, y podría no importar qué medicamento utilizamos. Charles Bernstein, algunos conocen en Canadá, y yo publicamos esto recientemente. Esto fue hace apenas algunos meses. Esta es la estrategia de monitoreo que proponemos para Crohn's postoperatorio. Y voy a terminar con mi algoritmo en cuanto a cómo trato. Y le doy el micrófono al siguiente conferencista. Entonces, Crohn's después de cirugía, ¿cómo monitoreamos? El monitoreo es importante. Sea que se inicie un medicamento o no, creo que la estrategia de monitoreo es similar. Si queremos que rastrear los síntomas gastrointestinales, pero ahora hago una calprotectina fecal a los tres meses, una calprotectina a los tres meses después de la cirugía. Si la calprotectina fecal es de 150 o más baja, 150 o más bajo, la probabilidad residiva es muy baja. Si a los tres meses la calprotectina está por encima de 150 y entre más alta, más probable la residiva, ahí a ese paciente le podríamos hacer una colonoscopia mucho más temprano de lo que habíamos planeado si no están con medicamento o si están con medicamento para decidir si se cambia. Escucharon mucho el jueves acá del ultrasonido transabdominal. Si ustedes están haciendo ecografía, es una población muy buena para hacer una ecografía temprana. En la Cleveland Clinic, acabamos de comprar dos ecógrafos, no hemos comenzado todavía, pero creo que vamos a comenzar a hacer esto en los pacientes de posoperatorio. Y finalmente la colonoscopia. El momento depende si la calprotectina es muy baja, el paciente se siente maravillosamente bien, están recibiendo un medicamento, usualmente espero 12 meses, no lo hago antes. Si no les está yendo bien, si la calprotectina es alta, hago la colonoscopia temprana, más temprano. El monitoreo es muy importante. Y yo creo que el futuro se va a ver más, hablando de medicina precisión y en el crón de posoperatorio, esto nos ofrece mucha información para el crón, porque esencialmente el cirujano, decimos, es el que limpia, el que borra el tablero, saca el crón, une las dos partes sanas del intestino y comienza a sonar el reloj. Y sabemos que el ambiente, la microbioma también juega una parte o un papel en esto. Así que después de todos estos años, he modificado mi algoritmo y este es mi abordaje práctico. Y ahí te minimizarla. Yo lo divido en bajo riesgo de residiva y alto riesgo de residiva. En la parte de abajo, si pueden leerlo, los pacientes de bajo riesgo de residiva son primeros cirugía, especialmente para estrechez, después de muchos años. Progresaron después del tiempo, pero ha sido una progresión lenta. Pablo mencionó el estudio Lyrics, ha habido algunos otros estudios. Y a propósito, como mostró Pablo, a Dios que parecía como el cirujano, yo no creo que la cirugía cure el crón, no creo que ninguno de nosotros diga eso. Pero en ese grupo de la izquierda, la probabilidad de tener una progresión rápida es lenta. Seguramente el dar cirugía podría funcionar bien durante 10 a 20 años y muy, muy lentamente van a tener residiva. Entonces, mientras uno monitorea a ese paciente, a lo mejor no hagamos nada para esos pacientes de bajo riesgo. Pero ¿qué pasa del alto riesgo de residiva? El alto riesgo de residiva nuevamente son los pacientes que han tenido dos o más cirugías y para mí ese es el riesgo más alto con complicaciones penetrantes. Uno podría colocar otras cosas, una resección larga, una edad temprana y varios otros factores. Yo ya actualicé esto desde el estudio Reprevio y yo les diría que en mi práctica yo sigo comenzando con una anti-TNF como primera diapositiva si no han recibido ninguna terapia. Ahora, muchos de estos pacientes sí han tenido algún tipo de terapia. Y utilizo monoterapia porque encontramos que los niveles, los niveles de infliximab y adalimumab sin tejido inflamado son muy altos. Entonces, estos son seguramente pacientes en donde se puede utilizar monoterapia. Sin embargo, si han recibido un TNF o uno está preocupado por la seguridad, yo creo que el pedolisumab es una opción muy razonable para utilizar. ¿Qué pasa con la dieta? ¿Qué pasa con los antibióticos? Las interleucinas, todavía no lo sabemos. Hacemos la calprotectina a los tres meses si tienen ecografía y luego la colonoscopia. Pero este es el algoritmo y este es mi abordaje. Así que mis mensajes son que la residiva de Crohn después de cirugía es algo común. Mostré los factores de riesgo para riesgo alto de residiva. Fumar es el único factor modificable. Obviamente, eso es algo que tenemos que hacer que los pacientes paren. Los inhibidores TNF y el bedolisumab ahora son dos buenas opciones para prevenir el Crohn posoperatorio. La ecografía del intestino delgado es una buena opción para estos pacientes. Y la calprotectina fecal, recuerden, 150. 150. Ese es el corte para la calprotectina fecal. Por encima, la posibilidad residiva no es tan alta. Y creo que el monitoreo se ha vuelto el estándar de atención. La colonoscopia a los 12 meses, pero luego si iniciamos tratamiento inmediatamente o no, si esperamos, a quién tratamos. Como les dije, creo que esto es individualizado con base en los factores de riesgo. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.